Tornado Está vivo como yo, tú te acuerdas de mí Está vivo como yo, tú te acuerdas de mí Amado en la vida, está vivo como yo Amado en la vida, está vivo como yo Como quisiera volver al pasado y vivir contigo una vez más ¡Ay, amor! 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 ¡Ay, amor!